HIPOPOTO MONSTROS ESQUIPEDALIOFOBIA HIPOPOTO MONSTROS می Ott Tech ¿Qué? ¿Me puedes explicar lo que vas a hacer? ¿Qué? ¿Que me lo acabo de flukear desde el 39? ¿Te lo has pasado? Pensaba que era una ran, tú, que estaba diciendo ¿Qué dices? Que me lo acabo de flukear desde el 39 No puede ser ¿Pero qué dices? No puede ser Pero, pero, pero No puede ser ¿Pero qué hablas? Pensaba que era una ran, tú ¿Pero qué hablas? ¿Qué está diciendo, tío? ¿Qué? 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 Hostia, tú, que pensaba que era una ran ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me lo acabo de pasar? ¿Qué te lo acabas de pasar? ¿Qué me lo acabo de pasar, Frozen Cave? ¿Qué coño estás diciendo? ¿Qué le intenta falar con la ficha, tío?